... Muy buenas noches, bienvenidos a los informativos de Alaurín Televisión. Hoy es viernes 4 de marzo, comenzamos con titulares. El Instituto Antonio Gala de Alaurín el Grande ha participado en unas jornadas de emprendimiento... ...donde han realizado interesantes talleres y han conocido las oportunidades empresariales que se les ofrece. El domingo están todos invitados a disfrutar de la Cuarta Pasarela Centro... ...que contará con la participación de numerosas empresas alaurinas... ...con el objetivo principal de seguir impulsando y fomentando nuestro comercio local. Nuevas generaciones del Partido Popular a nivel provincial y local... ...han presentado en Alaurín la campaña Andalucía en Pausa... ...con la que ponen de manifiesto que la Junta de Andalucía... ...está paralizada en políticas de crecimiento social, económico, educativo, de sanidad... ...y sobre todo de juventud. El Teatro Antonio Gala acogerá también el domingo la representación de la obra... ...con un poco de azúcar de manos de alumnos del Instituto Ramón y Cajal de Fuengirola. Será una representación a favor de la Asociación Aprodal. Las entradas se pueden comprar en la biblioteca y en la tienda Mariboutique a 3 euros. Ante las palabras del consejero de Sanidad de la Junta de Andalucía... ...de que en Alaurín el Grande se cuenta con un servicio de urgencias adecuado... ...la Plataforma Ciudadana en Defensa de Alaurín el Grande... ...ha fijado una reunión con la delegada de este área en Málaga para el 18 de marzo. Por ello y para abordar este tema convocan a todo el que lo desee... ...a una reunión que se realizará este lunes en la Biblioteca Municipal. El Alaurino juega este domingo otra final. Los de Fernando Porto se medirán al Benamiel con una plaga de bajas... ...pero con el objetivo de traerse los tres puntos para seguir en el liderato. También fuera de casa jugará el club baloncesto Alaurín el Grande. El equipo de Curro Canca quiere ampliar su racha de victorias ante el Cártama... ...último de la Liga pero peligroso en su cancha. El Clínicas La Civis Alaurín pretende que su partido de mañana... ...hace el Almería sostenible Mintonete suponga un punto de inflexión... ...para los malos resultados de las últimas jornadas. Comenzamos. En Alaurín de la Torre se ha celebrado esta mañana... ...la jornada Cicerone de Emprendimiento para Estudiantes. Han participado alumnos de módulos de bachillerato del Instituto Antonio Gala... ...y también alumnos de sexto del Colegio Emilia Olivares. Unos 150 alumnos de bachillerato y ciclos formativos del Instituto Antonio Gala... ...y alumnos de sexto del Colegio Emilia Olivares de la localidad... ...han participado esta mañana en la jornada Cicerone celebrada... ...en Alaurín de la Torre, con un total de 12 talleres muy variados... ...impartidos por colectivos y asociaciones de Alaurín de la Torre... ...y de la localidad. Talleres de chapa, de modelo cama, todo relacionado... ...con el emprendimiento y con el ocio. Hay niños de bachiller, de ciclos formativos... ...incluso sexto de primaria del Emilio Olivares de Alaurín el Grande. Todo esto ha salido a partir del programa Cicerone... ...que es un programa que está en colaboración con la Consejería de Educación... ...y los ayuntamientos que también están dentro de la mesa... ...y el Instituto Geral Brenan de Alaurín de la Torre... ...y el Antonio Gala de Alaurín el Grande. Unas jornadas en las que inculcar el emprendimiento... ...ha sido el principal objetivo. Desde los institutos nosotros los profesores busquemos... ...pues aquellas cualidades que los alumnos tienen... ...muchas veces ellos mismos ni las saben... ...y cuando te pones a conocerlos en profundidad... ...te das cuenta de que son increíbles muchísimas cosas... ...entonces nosotros estamos ahí fundamentalmente... ...para ayudarle a que ellos descubran para lo que sirven... ...y luego pues le damos los contenidos evidentemente... ...pero lo más importante es que ellos descubran quiénes son... ...qué es lo que les gusta y nosotros les ayudamos a conseguir sus sueños. Los alumnos han jugado un importante papel en estas jornadas... ...participando de forma activa desde primera hora. Previamente a estas puertas abiertas pues hemos tenido varias reuniones... ...entonces pues convocamos un concurso de logos... ...en donde participaron pues todos los alumnos... ...tanto de Alaurín de la Torre como de Alaurín el Grande... ...y cada uno de ellos presentó un logo... ...lo que ocurre es que había logos tan interesantes... ...que lo que hemos hecho ha sido refundir... ...tres logos que salieron y con esos tres logos hemos hecho un único logo. Nazam López, Julia García y Laura Albarracín... ...han sido los alumnos premiados por su aportación... ...en la creación del logotipo de la jornada... ...desde el Ayuntamiento de Alaurín el Grande... ...se mostraban muy satisfechos por la participación en esta jornada. Desde el Ayuntamiento como no podía ser de otra manera... ...pues el Ayuntamiento tiene que estar ahí... ...tiene que participar en todo lo que pueda... ...y en este caso pues con proyectos de este nivel muchísimo más ¿no?... ...y bueno como tú bien dices ha habido ese pequeño... ...detalle que hemos dado hoy a esos alumnos ganadores del certamen... ...para esa imagen de este proyecto ¿no?... ...que bueno pues también han sido pues dos de los premios... ...alumnos del Antonio Gala... ...la verdad es que... ...que para nosotros pues también una satisfacción más ¿no?... ...una jornada muy completa que se ha extendido hasta las dos de la tarde... ...y en la que los alumnos... ...se han empapado de cultura emprendedora. Nosotros seguimos con más noticias... ...y les contamos que el próximo domingo 6 de marzo... ...les recordamos que en Alaurín el Grande... ...se celebrará la cuarta pasarela centro... ...que organiza la Asociación de Empresarios... ...en colaboración con el Ayuntamiento de Alaurín el Grande... ...donde además se pretende sobre todo seguir impulsando... ...el comercio local y nuestros artículos... ...la cita será a partir de las 11 de la mañana en la Plaza Alta. La Asociación de Empresarios y el Centro Comercial Abierto... ...en colaboración con el Ayuntamiento de Alaurín el Grande... ...han organizado para el domingo un evento... ...donde la moda saldrá de las tiendas a la calle... ...en lo que será la cuarta pasarela centro de Alaurín el Grande... ...donde ocho comercios mostrarán las tendencias... ...para esta primavera-verano... ...haciendo protagonistas y modelos a sus propios clientes... ...esta nueva edición será en la céntrica Plaza Alta... ...a partir de las 11 y hasta la 1 y media. En el desfile participarán ocho empresas a la orina... ...en primer lugar el desfile pues lo abre... ...Ola a la moda con los calzados de Lidia... ...Pebe Bravo, a continuación Mari Boutique... ...y después las cigüeñas, moda jícaro... ...tu ropita y algo más y el baú del peque... ...así que toda la familia puede salir vestida de este evento... ...porque tenemos moda en Alaurín... ...desde los más pequeños de la casa... ...hasta los más mayores, papis y mamis y todo. Es sin duda una manera de mostrar a todos los vecinos... ...las múltiples posibilidades que los alaurinos... ...tienen a la hora de realizar sus compras en la localidad... ...una iniciativa con la que se demuestra... ...la capacidad emprendedora del empresariado alaurino. Invidar a todas las personas que nos veis... ...a través de Alaurín Televisión... ...y los que nos veis en Alaurín y fuera de Alaurín... ...que vengáis, que vayáis a pasar un día fantástico... ...Alaurín es grande, hay comercio de todo tipo... ...de muy buena calidad y recordar a nuestros vecinos... ...que hay que acomprar en Alaurín y grande. Recordar que tras la pasarela... ...los asistentes podrán disfrutar... ...del gran evento gastronómico puesto en marcha... ...por el Ayuntamiento, tapeando en Cuaresma... ...en el que los vecinos y visitantes... ...podrán consumir y disfrutar... ...de los productos locales propios de estas fechas. Pues ya lo saben todos los que lo deseen... ...no dejen de asistir a esta cuarta pasarela centro. Seguimos. Ayer las Cuevas del Convento acogieron una reunión... ...de nuevas generaciones del Partido Popular de Málaga... ...y de Alaurín el Grande. El objetivo, dar a conocer la campaña Andalucía en Pausa... ...con la que dejan de manifiesto que la Junta de Andalucía... ...está paralizada y no pone en marcha nuevas políticas... ...sobre todo que beneficien a los jóvenes. Nuevas generaciones de Málaga y Alaurín el Grande... ...se reunieron en la tarde de ayer en las Cuevas del Convento... ...para dar a conocer la campaña Andalucía en Pausa... ...de la que habló el presidente provincial de Nuevas Generaciones... ...Luis Verde. Y que viene a reivindicar esa parálisis absoluta... ...que tiene el gobierno andaluz de cara a los jóvenes... ...siendo competentes en materia de juventud... ...además teniendo esa competencia exclusiva... ...vemos como el gobierno socialista de Susana Díaz... ...con la connivencia de Ciudadanos... ...hace caso omiso a cuáles son las demandas... ...y los principales problemas que tenemos los jóvenes... ...el por qué, porque tenemos palos en la rueda... ...se llama Partido Socialista, se llama Susana Díaz... ...y es por eso que tenemos esta reunión hoy. Desde Nuevas Generaciones de Alaurín el Grande... ...se han sumado a esta campaña... ...porque según la presidenta de la gestora de Nuevas Generaciones... ...Laura Rueda... ...la Junta no hace nada para solucionar asuntos... ...que preocupan a muchos alaurinos. Aquí en Alaurín son muchísimas las cosas... ...que necesitamos de la Junta Andalucía... ...para empezar el Colegio Emilio Olivares por ejemplo... ...cuenta con un laura prefabricada... ...que nuestros pequeños tienen que asistir a ella... ...no tenemos escuelas de idiomas... ...tenemos que ir a otros municipios a dar los cursos... ...tenemos como el problema del Chávez del Guadalhorce... ...que si no llega a ser por la diputación... ...sigue muchísimos más años parados... ...en Alaurín verdaderamente lo que necesitamos de la Junta... ...es el segundo equipo médico de urgencia... ...eso lo sabe todo el mundo en Alaurín... ...se ha creado una plataforma... ...se han hecho manifestaciones... ...se han recogido más de 11.000 firmas... ...y hasta ahora la respuesta de la Junta que tenemos... ...es prácticamente nula... ...sin que yo desde aquí... ...le pediría primero a Susana Díaz... ...y después al PSOE de Alaurín... ...que hiciera todo lo posible... ...porque Alaurín llegara el segundo equipo médico de urgencia... ...que un pueblo con 25.000 habitantes... ...creo yo que lo necesita. En definitiva, Nuevas Generaciones... ...quiere con esta campaña Andalucía en Pausa... ...exigir a la Junta de Andalucía... ...que ponga en marcha políticas efectivas... ...para resolver los problemas de los jóvenes. Y nosotros seguimos con más noticias... ...les contamos que este domingo tendrá lugar... ...la presentación de la obra con un poco de azúcar... ...de la mano de alumnos del Instituto Ramón y Cajal de Fuengirola... ...será el del Teatro Antonio Gala... ...y los beneficios irán destinados a la Asociación Aprodal... ...aún pueden adquirir las entradas. El Teatro Antonio Gala acogerá este domingo... ...la obra de teatro con un poco de azúcar... ...que será representada por los alumnos... ...del Instituto Ramón y Cajal de Fuengirola... ...a beneficio de la Asociación A la Urina Aprodal... ...una obra con una bonita finalidad... ...que es ayudar a este colectivo... ...en su nuevo proyecto de aula matinal... ...los alumnos del Ciclo Formativo Superior de Educación Infantil... ...serán los encargados de representar... ...esta divertida obra para toda la familia... ...han puesto mucha ilusión... ...y seguro hacen que todos se lo pasen en grande... ...el Ayuntamiento como siempre colabora también... ...en este tipo de iniciativas... ...y como no, los invita a todos a participar. Animaros a participar en esta obra... ...que los pequeños van a disfrutar muchísimo... ...porque la obra no puede ser mejor y más ilusionante... ...y que seguro, seguro que van a pasar una buenísima tarde... ...en el Teatro Antonio Gala... ...y la ocasión lo merece. Una cita a la que no pueden faltar este domingo... ...en el Teatro Antonio Gala... ...las entradas las pueden adquirir... ...en la Biblioteca Municipal y en Mariboutique. Pues ya lo saben, todos los interesados... ...no dejen de adquirir estas entradas... ...para esta obra de teatro del próximo domingo. Seguimos, dada la respuesta... ...que el consejero de Salud, Aquilino Alonso... ...ha realizado la movilización realizada en Alaurín el Grande... ...por conseguir un segundo equipo médico de urgencias... ...alegando que Alaurín el Grande... ...cuenta con una atención adecuada... ...la Plataforma Ciudadana en Defensa de Alaurín el Grande... ...convoca a los vecinos y vecinas, asociaciones y grupos políticos... ...a una reunión este próximo lunes... ...en la Biblioteca Municipal para abordar este tema. Todos los miembros de la Plataforma Ciudadana en Defensa de Alaurín el Grande... ...en palabras de su portavoz Carmen Franco... ...así como muchos vecinos de Alaurín... ...se sienten insultados y frustrados... ...por las palabras del consejero de Salud, Aquilino Alonso... ...emitidas en respuesta a las muchas movilizaciones realizadas en los últimos meses... ...para exigir a la Junta de Andalucía... ...un segundo equipo médico de urgencias en la localidad. En este sentido, este colectivo ha fijado una reunión... ...con la delegada provincial de la Consejería de Salud... ...de la Junta de Andalucía en Málaga... ...para el viernes 18 de marzo a la una de la tarde. Por este motivo, desde la Plataforma... ...se ha convocado una reunión abierta a todo el mundo... ...el próximo lunes 7 de marzo a las 8 y media de la tarde... ...en el Salón de Actos de la Biblioteca Municipal... ...en la que también serán elegidos... ...los representantes de Alaurín... ...que asistirán al encuentro del día 18. Desde la Plataforma nos han comunicado... ...que no puede ser posible que casi 5.000 personas... ...que acudieron a la manifestación del día 13 de diciembre... ...entre ellas todas las asociaciones y colectivos del municipio... ...o los 11.238 firmantes estén equivocados. Aseguran que si un pueblo como Alaurín el Grande se mueve... ...es porque desde hace mucho tiempo existe esa necesidad... ...y un problema que muchos han experimentado en primera persona. Recuerden todos los interesados en asistir... ...la reunión será este próximo lunes 7 de marzo... ...a las 8 y media de la tarde en la Biblioteca Municipal. Y ya de vuelta de la publicidad continuamos este informativo. Desde el pasado día 1 de marzo se puede pedir plaza escolar... ...en centros públicos y concertados. Los padres de alumnos tienen todo este mes... ...para presentar las solicitudes de admisión... ...para los niños y niñas que se incorporan... ...al sistema educativo andaluz. Desde el pasado 1 de marzo se puede solicitar plaza... ...en los colegios públicos o concertados... ...que estén en el Sistema Educativo Andaluz... ...en el curso escolar 2016-2017. Participan todos los niños que se incorporan... ...por primera vez al sistema educativo... ...tanto en centros públicos como privados concertados... ...así como el alumnado que cambie de centro escolar. Durante todo este mes de marzo... ...se podrán presentar las solicitudes... ...para conseguir un puesto escolar en segundo ciclo... ...de educación infantil, niños a partir de tres años... ...primaria, secundaria y bachillerato. Los centros se expondrán en los tablones de anuncios... ...los puestos escolares que tienen vacantes... ...así como el área de influencia... ...que señalará la prioridad para lograr plaza. Solo en el caso de que haya más solicitudes que plaza... ...se procederá a la baremación de las solicitudes... ...puntuación que también se expondrá... ...en los tablones de anuncios. Además del domicilio familiar y laboral... ...que tiene en cuenta si hay hermanos en el centro... ...la renta, situación de discapacidad... ...o si es familia numerosa o monoparental. En junio será el momento de realizar... ...la correspondiente matrícula... ...en infantil y en primaria... ...y en el mes de julio en secundaria y bachillerato. Para el curso escolar la Consejería de Educación... ...ha ofertado 11.800 puestos escolares... ...de nuevo ingreso en toda la provincia. Durante todo el proceso de escolarización... ...la Consejería de Educación... ...tiene a disposición de los interesados... ...un teléfono de información... ...el 900 848 000... ...en horario de 8 de la mañana a 7 de la tarde. Y nosotros nos vamos ya con información deportiva... ...nos les hablamos del Alaurino... ...porque este domingo se desplazará... ...al campo del Benamiel... ...con la intención de volver con la victoria en la maleta. El Torre Don Jimeno está apretando más que nunca... ...y no hay que dejarse ningún punto por el camino. El Alaurino encara la recta final de la liga... ...con el objetivo de sumar todos los puntos posibles... ...para mantener la distancia con sus perseguidores. El domingo no lo tendrá fácil... ...o eso opina Fernando Porto... ...y es que todos los equipos... ...se motivan al jugar contra el líder. El partido de Benamiel... ...se presenta bastante complicado y bastante duro... ...puesto que es un equipo... ...con demasiada experiencia... ...con muchísimas ganas de jugar contra nosotros... ...y poder sacar un resultado positivo... ...ya que en la primera vuelta... ...por circunstancias del juego... ...al final no se pudieron llevar ningún punto de aquí... ...y conociendo un poco a Juanlu... ...a Juanlu no, a Gesule... ...el entrenador pues... ...entiendo que tendrá muchísimas ganas... ...de jugar contra nosotros... ...y poder llevarse la victoria. Otro factor determinante será la lista de bajas... ...cada vez más larga... ...por lo que Fernando Porto... ...lo tiene cada vez más complicado... ...para escoger el once inicial. Bajas... ...tenemos a Triqui que lleva dos días con fiebre... ...tenemos a Kiki que tiene dos o tres días de fiebre también... ...Chato creo que tiene... ...algo dañado el ligamento lateral... ...de la rodilla... ...tenemos a Juanlu lesionado también... ...a Parraga lesionado. El Benamiel Alaurino será el domingo a las ocho de la tarde... ...y el Alaurino jugará sabiendo el resultado del Coim Torredón Jimeno... ...que se disputará antes. Pues mucha suerte para el club deportivo Alaurino en ese partido del domingo... ...también fuera de casa jugará el club baloncesto Alaurín el Grande... ...el equipo de Curro Canca visitará el domingo la cancha del Cártama... ...aunque es uno de los equipos más flojos de la liga... ...en su casa es muy peligroso. El club baloncesto Alaurín el Grande quiere ampliar su racha de victorias... ...ante uno de los equipos más débiles de la competición... ...sin embargo los de Curro Canca no pueden fiarse porque el club baloncesto Cártama... ...está haciendo muy buenos partidos en su casa... ...rozando la victoria ante los equipos de arriba de la tabla... ...incluso llegó a ganar a El Palo. Además los Alaurinos siguen arrastrando problemas físicos... ...a las bajas de larga duración de Santana y Serrano... ...se le suman las molestias de Rubén en una rodilla... ...así que el equipo viajará corto de efectivos... ...pero con todas las ganas de sumar una victoria... ...que le mantengan puestos de playoff... ...y es que los de Alaurín el Grande van sextos en la clasificación... ...pero con más partidos jugados que sus perseguidores. Pues suerte para el club baloncesto Alaurín el Grande... ...vamos ahora con el voleibol... ...porque el Clínicas La Civis Alaurín visita mañana la cancha... ...del segundo clasificado, el Mintonete de Almería... ...a pesar de sus bajas puede ser un buen partido... ...para que las Alaurinas reaccionen y vuelvan a conseguir una victoria. El equipo de Alaurín el Grande se encuentra en el peor momento de la temporada... ...los malos resultados provocados por las bajas... ...y la poca experiencia de las jugadoras más jóvenes... ...han relegado al Clínicas La Civis a la cuarta plaza... ...pero quien sabe, puede que el partido de mañana... ...ante la Almería Sostenible Mintonete, segundo de la tabla... ...sea un punto de inflexión para las Alaurinas. Como últimamente estamos un poquito en bajo nivel de juego... ...pues es un partido muy complicado... ...espero que recuperemos la buena senda... ...y que por lo menos las jugadoras que se están incorporando... ...realicen un buen encuentro y podamos ir recuperando la moral... ...que teníamos hace tres o cuatro jornadas. De todas maneras nuestra clasificación sigue estando ahí... ...más o menos garantizada con cuatro puntos de ventaja sobre el siguiente... ...pero esa renta tenemos que intentar mantenerla... ...para mantener la categoría y no tener problemas a final de temporada. Lo más positivo es que la moral de las jugadoras Alaurinas... ...no ha decaído en las últimas semanas... ...y afrontan con ilusión el partido que se jugará mañana a las cuatro de la tarde... ...en tierras almerienses. Pues mucha suerte para las Alaurinas en ese partido de este fin de semana... ...nosotros les contamos ahora el tiempo que tendremos... ...en nuestra localidad y provincia este sábado y domingo. El tiempo para mañana en la provincia de Málaga... ...traerá consigo cielos con intervalos nubosos aumentando a nubosos... ...sin descartar precipitaciones débiles y ocasionales en el interior... ...más frecuentes y probables en las sierras y durante la tarde. La cota de nieve oscilará entre los 900 y los 1.200 metros. Brumas matinales en el interior sin descartar bancos de niebla. Temperaturas en descenso que llegará a ser notable para las máximas del interior. Vientos de componente oeste con intervalos de fuertes en el litoral... ...y en zonas altas ocasionalmente con rachas muy fuertes. Y en Alaurina el Grande tendremos este fin de semana... ...cielos despejados con algunos intervalos nubosos. El sábado habrá temperaturas entre los 18 y los 10 grados... ...que bajarán el domingo hasta oscilar entre los 14 y los 6 grados. Vientos del norte y del oeste con rachas de hasta 15 kilómetros por hora. Y conocido el tiempo para este fin de semana... ...les resumimos en titulares las noticias más interesantes del día. El Instituto Antonio Gala de Alaurín el Grande ha participado... ...en unas jornadas de emprendimiento donde han realizado interesantes talleres... ...y han conocido las oportunidades empresariales que se les ofrece. El domingo están todos invitados a disfrutar de la cuarta pasarela centro... ...que contará con la participación de numerosas empresas alaurinas... ...con el objetivo principal de seguir impulsando y fomentando... ...nuestro comercio local. Nuevas generaciones del Partido Popular a nivel provincial y local... ...han presentado en Alaurín la campaña Andalucía en pausa... ...con la que ponen de manifiesto que la Junta de Andalucía... ...está paralizada en políticas de crecimiento social, económico, educativo... ...de sanidad y sobre todo de juventud. El Teatro Antonio Gala acogerá también el domingo... ...la representación de la obra con un poco de azúcar... ...de manos de alumnos del Instituto Ramón y Cajal de Fuengirola. Será una representación a favor de la asociación APRODAL. Las entradas se pueden comprar en la biblioteca... ...y en la tienda Mariboutique a 3 euros. Ante las palabras del consejero de Sanidad de la Junta de Andalucía... ...de que en Alaurín el Grande se cuenta con un servicio de urgencias adecuado... ...la Plataforma Ciudadana en Defensa de Alaurín el Grande... ...ha fijado una reunión con la delegada de este área en Málaga... ...para el 18 de marzo. Por ello y para abordar este tema convocan a todo el que lo desee... ...a una reunión que se realizará este lunes en la Biblioteca Municipal. El Alaurín no juega este domingo otra final... ...los de Fernando Porto se medirán al Benamiel... ...con una plaga de bajas... ...pero con el objetivo de traerse los tres puntos... ...para seguir en el liderato. También fuera de casa jugará el club baloncesto Alaurín el Grande... ...el equipo de Curro Canca quiere ampliar su racha de victorias... ...ante el Cártama último de la liga... ...pero peligroso en su cancha. El Clínicas La Civis Alaurín pretende que su partido de mañana... ...ante el Almería Sostenible Mintonete... ...suponga un punto de inflexión... ...para los malos resultados de las últimas jornadas. Y ya tras los titulares nos despedimos... ...aunque antes les dejamos con uno de los mejores fragmentos... ...de ese nuevo single del artista Laurina Merimel... ...Rumba al corazón. Les dejamos con él y les invitamos a que sigan con nosotros... ...porque tras este informativo se quedarán con el programa especial... ...de la presentación del cartel de Semana Santa... ...por parte de la Cofradía de la Santa Veracruz... ...y tras él también el especial de ese programa... ...que la Mañana de la Cope realizó ayer en la Biblioteca Municipal. Ambos programas los podrán volver a ver... ...en las repeticiones de Alaurín Televisión... ...también nos pueden seguir a través de la web... ...en rtvalaurinelgrande.com... ...o en nuestros canales de Facebook, Twitter o Youtube. Volveremos con más noticias en los informativos... ...del fin de semana, sábado y domingo a las 9 y media de la noche... ...y el próximo lunes con toda la actualidad de Alaurín el Grande. Hasta entonces, que pasen un estupendo fin de semana. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!